El periódico digital El Faro, mejor conocido como El Fake, publicó otro reportaje contra el gobierno vaya que novedad, sobre la ruptura del supuesto pacto con las pandillas solo que ahora con audios incluidos, audios que por supuesto consiguieron con sus cheros los mareros ¿Qué digo cheros? Amigos íntimos, si ya están vivido con ellos pues selecciono una clica de la mala salvatrucha y me voy a vivir con ellos un año ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Me voy a vivir con ellos un año ¡Sinvergüenza! Pues en estos audios que les pasaron sus cheros, sus compadres, sus concubinos, sus roommates los terroristas que tanto defienden, hasta hay algunos periodistas de esos independientes que tienen hermanos mareros por eso los defienden tanto, y por eso viven con ellos Me voy a vivir con ellos un año ¡Qué hijo de p***! Como les decía, en estos audios supuestamente escuchamos la voz de Carlos Marroquín, alias Slipton, director de Tejido Social quien habla con los terroristas de la AMS-13 de varios temas, tras el repunte de homicidios de marzo pasado Además, menciona el famoso nombre de El Batman, que supuestamente es El Presidente Bukele ¡Tarán! ¡Tarán! Te traemos todo este chismecito ¡A huevo chismecito! También te tenemos en este programa con un banquete de noticias de rechupete, calientitas y nuegadasos Protagonizados por el botija asá del nuevo presidente de la clica marinera Además, reapareció la gallina campusa de la UCA, la Julia Evelyn Martínez Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin No podía faltar en este banquetazo de nuegadasos, Gerardo Aguá, el candidato presidencial del partido del viejo ganguero de Roy García Que siempre sale con sus nuegadasos Ganando como siempre Y mucha información más que no te puedes perder en este programa en el que desglosaremos el nuevo reportaje del farolito, del fake ¿Por qué? Porque en la parándula política nunca puede faltar el amarismo, el morbo, la polémica y el de vergue Porque usted ya sabe que, de vergue, de vergue De vergue, de vergue Soy José Valladares, el segundo presentador más guapo y carismático de todo el Salvador y de todo el mundo mundial Y esto es un nuevo episodio del mejor programa de satira política salvadoreña Escenario político, comenzamos Luces, cámara, acción Nuevamente, el periódico digital El Faro publicó otro reportaje en contra del gobierno del presidente Bukele En el que especulan por enésima vez que la ruptura del pacto entre las maras y el gobierno Fue la razón que desencadenó el repunte de homicidios de marzo pasado En el que murieron a manos de estos terroristas 87 salvadoreños Sabemos que El Faro, así como sus amigos de Gatomeado, de Factum, han divulgado y han repetido en quin y mil ocasiones en todos los medios internacionales Esta supuesta tregua que existía entre el gobierno y las maras Y que se rompió supuestamente debido a este repunte de homicidios Pues usted ya sabe que el periodismo del Faro no tiene nada de amarillista, nada de morbo ¿Sí? Ajá Y llevan como 20 reportajes a lo que llaman investigaciones Que dicen siempre lo mismo, refrito tras refrito Que el gobierno pactó con la MS-13 Y eso lo han repetido los periodistas del Faro en todas las entrevistas en los medios internacionales Pues la agenda que tienen estos periodistas es esa Porque no son periodistas, son activistas de la oposición financiados por George Soros Y defensores de pandilleros al igual que las ONG Pro Derechos Humanos Ahí estamos sed, ¿vea? Pero en todos los reportajes anteriores que había publicado El Faro No habían presentado pruebas fehacientes Solo ponían fotos y documentos en los que con base a sus propias conjeturas y suposiciones Armaban las historias Ese es el periodismo del Faro Y con base a sus propias suposiciones y conjeturas Armaban conclusiones Y repetían y repetían Quini mil millones de veces que este gobierno había pactado con las maras Y recuerden que en comunicación Una mentira dicha cien mil veces Pues se convierte en verdad Según estos Aunque el pueblo no le cree Pero la gente de afuera que no los conoce Pues les termina creyendo Hasta en uno de los reportajes anteriores Insinuaron que en una foto que presentaron donde salía Osiris Luna Con unos encapuchados en la cárcel Dijeron Insinuaron Llegaron a la conclusión De que uno de los encapuchados era el presidente Bukele Pero así de la nada Ese ha de ser Bukele O sea que es un periodismo tipo adivinador Adivinemos Tal vez le pegamos Un periodismo en base a suposiciones En base a novelas En base a cuentos Pero no habían pruebas Eso se llama Amarismo Espoculación Cayotera Morbo Enventaneando Deberían de trabajar esto Y como han venido perdiendo credibilidad Sobre todo cuando Juan Martínez Davuizón Un periodista del Faro Declaró que las maras Tenían un rol social Necesario en El Salvador Las pandillas cumplen un rol social Desgraciadamente necesario En El Salvador Reveló que había vivido un año Con las maras Pues selecciono una clica De la mara salvatrucha Y me voy a vivir con ellos un año Y además Se declaró Interlocutor legítimo Y pues esto me ha llevado A tener alguna Ir acumulando fuentes Y acumulando contactos Pues y a volverte De alguna manera Un interlocutor legítimo Para Pues para estos pandilleros Y para estos perfiles O sea Cómplice de ellos Ahí perdieron Toda credibilidad También se supo Que el Brian Avelar De factum Tenía Supuestamente Un hermano marero Y resulta que ahora Anda defendiendo A ex marero Que pobrecito Que hay que tenerle piedad Porque son arrepentidos Pues parece que Esto es más que periodistas Son amigos de los mareros Cheros de los mareros Como les digo Íntimos Socios Concubinos Porque viven con ellos Vecinos Y sobre todo Porque pusieron El grito en el cielo Con las reformas A las leyes Que castigaban A cualquier medio Que fuera vocero De las maras Como ellos Como Juan Martínez El interlocutor legítimo Que normalizaba La delincuencia Yo viví con ellos Tranquilo Ellos no tenían miedo No tienen miedo De platicar con los mareros Pero al régimen Y a la dictadura Le tenemos miedo Tum blin blin Tiene coherencia Señores Pues todo esto Ha llevado a que pierdan Credibilidad Y tienen que sacarse Una bajo la manga Ahí andan reunidos Sofocados Para ver que sacan Y más Cuando se han declarado Abiertamente Anti Bukele Y financiados por Soros ¿Cómo van a tener credibilidad Como periodistas? Que deben tener neutralidad Objetividad Imparcialidad Aunque sea la mínima Pero no Esto odian a Bukele Con odio jarocho Pues como nadie les creía Sacaron este nuevo reportaje ¡Tarán! Y cuando sacan un reportaje Todos comienzan a retuitear En la noche Todos Los voceros Los del PDC Los de Nuestro Tiempo Los de Vamos Los de Arena Los del Frente Los de La Chucha Gráfica Los del Diablo de Hoy Hasta lo comparten Que yo creo que todos Tienen un chat juntos Para que digan Ahí va el reportaje ¡A tuiteen! Pues este nuevo reportaje Del Faro Escrito por el Chele Faro Otro amigo de los Mareros Que ahí hay fotos Vuelve a contarnos La historia De que la ruptura Del pacto De las Maras Con el gobierno Fue la razón Por la que se dio El repunte de homicidios En marzo pasado Según esto El gobierno ya no respetó Acuerdos con las Maras Y por eso aquellos Hicieron el grande ver La gran matanza Pero la novedad En este reportaje Es que aquí hay audios Audios que no podemos garantizar Que son reales Que no podemos asegurarlo Entonces son Supuestos audios Supuestos audios De Carlos Marroquín Director de Tejido Social Platicando con los Mareros Que dicen los del Faro Que un software De alta tecnología Confirmó el 90% De la fidelidad De la voz De Carlos Marroquín Pues en estos audios En los que Carlos Marroquín Supuestamente Habla con los Mareros Sobre por qué Y cómo Se hizo la ruptura De este pacto Quienes tuvieron que ver Con esta ruptura Específicamente Carlos Marroquín Da a entender Supuestamente Que el ministro De seguridad Gustavo Villatoro Fue el que rompió El pacto Y comenzó a capturar Terroristas Cuando los Mareros No paraban de matar En marzo pasado En estos audios Carlos Marroquín Llama torero Al ministro de seguridad Gustavo Villatoro Escuchemos La cosa es que Cuando ya esta onda Se puso más caliente ¿Qué fue lo que hizo Torero? Mandar a agarrar A los compadres Que tienen contacto Porque le metió preso Hasta el chamaco Que los andaba moviendo Al ojo Pues están presos Pero ahí es donde Yo les digo Usted piensa Que si esta operación Se hubiese hecho conmigo No hubiese estado Yo presente Claro que yo mismo Hubiera ido a mover A los hermanos ¿Saben para qué? Porque no me van a agarrar A mí No se me va a tirar A mi torero encima Sería un error Para él pues Entonces O se imagina Acá esa foto En la prensa Capturan al Alente Con fulano Y fulano En un bombazo Para Batman Entonces Aquí la regala Es brother Aquí la regala Es Adiós Además en otro audio Presentado En este reporte El supuesto Marroquín Dice que Él era el encargado De negociar Con las maras De hablar con los mareros Para mantener la tregua Y que hasta Ayudó A escapar Al viejo A Guatemala A un cabecilla famoso De la mara Para mantener Su lealtad Hacia ellos Aquí estábamos Claro y parejo Que la onda Iba conmigo Pues Hasta aquí Imagínense Yo sé que hasta Usted ha pagado Las presiones De toda esta gente Que ha venido La salida del viejo Y todo eso Y yo al viejo Lo saqué de adentro Brother En una forma De ayudarles a todos Y de demostrarles Mi lealtad Y confianza Pues Yo mismo Lo fui a traer allá Y yo mismo Lo fui a Guatemala Entonces Pero yo no sé Porque se confían En otra gente Brother Si aquí La demás gente Está interesada Que esto se caiga Y que esto ya no avance Ni funcione Simón Simón Luego En otro audio Hablan del famoso Batman Que ya habíamos oído Que a Nayib Supuestamente le decían Batman Y que El Salvador Es ciudad gótica Y que la Lorena Peña Es el pingüino Y que la Evertóxica Es la lluvia venenosa Bien creativos Los apodos De los mareros Pues en este audio Supuestamente Carlos Marroquín Habló con Batman Es decir Con el presidente Bukele Para ver que iban a arreglar Tras este repunte de homicidios Y que el presidente Bukele Se encachin O sea Batman Yo ya le tiré a Batman Que hay 72 horas Para dar una respuesta Él no se lo tomó a bien Se lo tomó a mal Como que Viendo que no me ven amenazando Y no se quema Usted sabe Él O sea Simón Aquí el que El que entiende Esto soy yo Y en eso debe de aterrizar El viejo Usted Y todos los demás A nadie le interesa Ya pues Yo creo que El único que se ha quedado Aquí peleando Por esta onda Soy yo pues Entonces la onda Está en que Lo que Batman me dijo Vamos a ver Cómo se reacciona En las próximas horas Y yo te aviso Si nos reunimos mañana Entonces yo Que la herramienta Que necesito ahorita Que le trasladen ya La gente Que paren Que ahorita paren Que me den chance Para ver si logramos retomar O si no Yo como se lo dije A Diamante ayer En una llamada Irle a dar la cara A él Darle la cara A usted Y al viejo Decirle Ya no puedo Ya no se puede Y no Pues se cayó Porque Porque pues sí Creo que la estrategia No ha ido bien Sino que Yo siento que Se podía poner presión De otra forma Y no con el tema De los muebles Ahorita Batman ha tenido retraso Siete de la noche Me va a recibir Y le aviso Para que le diga También a Aparto Que Que pues sí Como a esa hora Esté listo Para que si tienen Otras cosas que hacer Las hagan Pero a las siete De la noche Ya quedé con él Ahí en La Casa Blanca Luego Afirma más adelante Que el pacto De dos años y medio Terminó Y que a los niños bonitos Ya los están tratando Como animales En la cárcel Pues se lo merecen Se lo merecen Como yo se lo digo Ahorita el proceso Se ha terminado Y allá adentro Están torturando A la gente Están sufriendo Y Los están humillando Los están tratando Como animales Y no es para eso Para lo que hemos luchado Pues Era para generar Recondiciones A los de adentro Y también A la gente De aquí A la calle Que son las comunidades Gracias a Dios Hicimos un esfuerzo Dos años y medio Casi Tratando que las cosas Caminaran bien Y se le dio una muestra Tanto a él Al país Ustedes Al pueblo Y a todos A todos De que las cosas Si se pueden hacer Cuando hay voluntad Pero aquí no debe Haber voluntad Solo de una parte Debe ser voluntad De todas las partes Y lastimosamente Creo que ahorita Es lo que ya no hay Va voluntad Además Al final de los audios Presentados por el Faro Presentan otro En los que dicen Que la Zancoco Que es otra clica De Son Sonate Estaba entregando A los Mareros Al Minis Porque supuestamente Tenían una alianza Y que el ministro Villatoro Es decir El ministro Torero O el ministro loco Como le dice Carlos Barroquín Supuestamente Quería llevarse La medallita De héroe En esta guerra Contra las pandillas Pero mire Ahí hay un dato Bien extraño Para que le ponga ojo Si usted ve En Son Sonate Casi no hay captura A mí me late Que esos vatos De los Zancoco Han entregado Están entregando A la gente de ustedes Que tienen ubicada Y así se lo digo De cora Que Dios me perdone Pero Yo creo que Estos locos Tienen algo ya Bien 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 Tranzado Ahí con el ministro Este Este vato Pero este vato Que se va a terminar Poniendo la medallita Por todas las capturas Ahí están los audios Presentados por el Faro Y ahí todo lo demás Es refrito Un mamotreto De como 50 mil Palabras Y aunque los del Faro Aseguran con el software De última tecnología Que esa es la voz De Carlos Barroquín Pues le vamos a presentar Otro audio Donde escuchamos hablar A Carlos Barroquín Y usted saque Sus propias conclusiones Lo que yo hice Hice referencia A dos personas jurídicas Que no tienen honor Y ustedes lo saben Si alguien Que está en esta mesa Se sintió Aludido Por las declaraciones Que yo hice Creo que ese no es El lugar adecuado Para discutir ese tema Sino que debería ser En un juzgado Es un tema de jueces Somos más funcionarios De terreno Que estemos más cerca De la gente Y hay que cumplir Eso pues Porque es para Lo que estamos Hay que cambiar Un poco la dinámica De lo que antes se hacía Y por eso es que Pasamos constantemente ahí Bueno señores Ese fue El nuevo mamotreto Del Faro Y como era de esperarse Como les dije Exactamente Se publica En el Twitter Del Faro Y comienzan Todos los Antibukele A retuitear A compartir Los de Marena Los del FMLN Los de Nuestro Tiempo La Claudia Ortiz La Chucha Gráfica El Diablo de Hoy Funes La Ver Tóxica La Zulena Yala Las ONG Pro Derechos Humanos Que Defienden Mareros Cristo Sal Human Rights Watch Los del Orgullo Cuca Bueno Todos alineados Compartiendo el reportaje Que casualidad ¿Por qué? Porque todos tienen El mismo chat Y la misma agenda Desprestigiemos a Bukele Desgastemos al gobierno A esto no les importa Que los resultados Del régimen de decepción Están siendo exitosos Sino que lo que quieren es Desgastar al gobierno ¿Por qué? Porque son ataques Meramente políticos Hasta los areneros Que han defendido A Norman Quijano Con el que hacían videos Resulta que ahora Están indignados Que coman chuchos Todos esos hipócritas Que andan defendiendo A Neto Mey Son que muy malo tratan Ahora resulta Que están indignados Que son hipócritas Puro ataque Meramente político Y orquestado Eso no se puede negar Lo que quieren estos Es desgastar a Bukele Frente a las próximas elecciones De presentarse A una nueva reelección Que es lo más probable Y eliminar El régimen de decepción Porque no quieren Que le sigan maltratando Ni capturando A sus angelitos Los mareros Porque se les acaba El negocio Si se les acaban Los mareros ¿A dónde van a vivir Los del faro pues? Y voy a dar mi opinión Al respecto Usted ya sabe Que yo también Soy de la población Que no tiene ya Ninguna credibilidad En el faro Me parecen chayoteros Me parecen totalmente Antibukele Me parecen totalmente Sesgados Me parecen totalmente Vendidos Desde que salieron A defender a los mareros Abiertamente Me parecen Pero ineptos Y corruptos Y malnacidos Y todo lo que quieras Ahora Mi opinión Es imparcial Si hubo pacto Realmente Tremendo Error Yo no estoy asegurando Si hubo o no hubo Pero si hubo Fue un error Y deben pagar Los involucrados Porque negociar Con mareros Es un delito Y no se puede Confiar en criminales Eso siempre ha traído Consecuencias Garrafales A este país Esa nunca ha sido La solución Dialogar con gente Que no entiende De razones Y que es capaz De matar a sangre fría Siempre ha sido Un error Y recordemos Que los antiguos gobiernos Lo hicieron No solamente Para bajar la violencia Lo hicieron Para ganar elecciones Aquí supuestamente El gobierno Lo hizo Para reducir Los homicidios Según el Faro Y según estos audios De Carlos Marroquín Pero sabemos todos Que ni aquí Ni en ninguna parte Del mundo Se puede negociar Con criminales Ni tampoco Se le pueden otorgar Derechos humanos A animales salvajes Como estos Salvajismo Es lo que hacen Pero También hay que Investigar a los del Faro Que escudándose Que son periodistas Viven con los mareros Platican Tiene chat con ellos Les pasan audios ¿Qué es eso señores? Es complicidad También Son delincuentes Tanto los que Supuestamente negociaron Con ellos Como los que Se comparten audios Bueno hombre O todos en el suelo O todos en la cama Pero ya sabemos Que que van a salir Diciéndoles los del Faro Haciéndose las víctimas Y pidiendo asilo Porque esa es la excusa De esto siempre Por lo demás Yo ya sé que Todo esto Es pura intención De toda la oposición Para desgastar A este gobierno Que yo no meto Las manos al fuego Por el gobierno Sé que hay personas Que pudieron haber Cometido errores Sé que hay personas Que pueden estar Involucradas En chanchullos No nos hagamos Los del ojo pacho Porque así es la política Pero Ya conocemos A la oposición Que tenemos A toda su maquinaria Mediática A todos sus financistas A toda la comunidad Internacional A las ONGs Internacionales Que tienen de su parte Para desgastar a Bukele Porque es lo que quieren Y con eso Financian al Faro A Factum A la Chucha Gráfica Al Diablo de Hoy Y a todos los chayoteros Que existen en Twitter Y así van a seguir atacando Hasta que Supuestamente Minen la reputación De este gobierno Y del presidente Bukele Para meter a su candidato Que dicen que es El Chino Flores del Frente O No sé a quién van a meter De Marena Un empresario O son capaces De poner a Portillo Ladra O Por a Lorena Peña O a Eugenio Chica Que le aplauden a veces Pero Por más que lo intenten Ya algo el pueblo tiene claro No van a regresar al poder Señores Por más que inventen Por más que ladren Por más cuentos que escriban No van a regresar al poder Y tampoco van a detener Este régimen de excepción Que por mí Debería ser permanente Esa es La estrategia correcta Le duele a quien le duele Le gusta A quien le gusta Y ladre quien ladre Por eso les digo Hasta muchos se tardaron Los hubieran capturado Todos desde el principio Tal vez nos hubiéramos ahorrado Un montón de muertes A manos de estos sabandijas Así que por mí Que continúe el régimen de excepción Que es a favor del pueblo Y que se investigue Y se encarcele A quien se tenga Que investigar Y encarcelar He dicho Hasta el momento Ni el presidente Bukele Ni el mismo Carlos Marroquín Ni el gabinete de seguridad Se ha pronunciado Al respecto De este nuevo reportaje Aunque algunos de los diputados De la bancada Cian Sí Estaremos pendientes Para darle seguimiento A este tema ¿Y ahora quién podrá defenderme? Y respeta El chapulín colorado ¿Por qué va a quitar el nylon, señor? ¿Por qué me está quitando el nylon? Buenas noches, Chele Vamos a ofrendar la vida ¿Quién dice? He escuchado unos pujidos Bienvenidos a Las Calientitas Con titulares rimbombantes Comenzamos con el primero El colmo de las ridículas Héctor Silva Concejal de la Alcaldía de San Salvador Por parte del partido Nuestro Tiempo E hijo de Héctor Silva El periodista de Factum Que le compraba caballos A Funes Defiende la moción De la izquierda Progresista De llamar Personas menstruantes A las mujeres ¿Qué? Una nueva ley ridícula Que se está promoviendo En Chile Pues Héctor Silva De nuestro tiempo Defendió en Twitter A esta nueva categoría De personas menstruantes Que abarca a hombres trans Y a personas no binarias Que alguien me explique Este revoltijo Imagínese usted Decir que cuando a una mujer Se le quita la menopausia ¿Cómo le van a decir? Personas que menstruaban Solo falta que saquen La categoría De persona que orina parada Y persona que orina sentada No encuentro fallas En su lógica O como todos Hacemos del 2 Como todos cagamos Resulta que nos llamarán Personas cagantes Ajá Se mamó Como todos nos tiramos pedos Personas pedorrantes Puta Qué asco Como todos eruptamos O algunos no Habrán personas eruptantes Y personas no eruptantes Que alguien me explique Dios guarde La gente está muy loca Ya no tienen nada que hacer Digo yo Y si algo he aprendido Es que la gente está loca Johnny La gente está muy loca Hackearon a Johnny Y hablando de Johnny Wright La semana pasada Se filtraron estas fotos Con su pareja Y lo criticaron Por su orientación sexual Y ahí les dije Que a mí no me importa La orientación sexual de nadie Que eso no es relevante Que lo único relevante Es criticarlo por su trabajo Como funcionario público Que sabemos que Johnny No sirve para nada Pues salió a dar Declaraciones innecesarias Porque le gusta Le gusta hacer Amarismo Y escándalo Le gusta estar en el ojo Del huracán Ser polémico Pero bueno Pero lo chistoso De esas declaraciones Fue que insinuó Que el gobierno salvadoreño Le robó A través del software Pegasus Aquel que decía El faro que lo hackeaba Esas fotos a su novio O a él Y que los publicaron Y que no fue En un programa argentino O mexicano El que se dieron esas fotos Pues ahora resulta Que el gobierno Es culpable de todo Guarda No hombre Ya dense bocado Estos ven al gobierno Hasta cuando están Surrando Ah Personas surrantes Podría ser otro adjetivo Igual en las imágenes Me veo muy feliz Con mi pareja El caso de esa entrevista Que se hizo viral Pues fue una emboscada Que le hicieron a él Con imágenes Que se extrajeron Ya sea de mi teléfono O del suyo Yo he recibido correos De Apple En donde Me alertaron De que mi teléfono Había sido intervenido Por Pegasus Por Pegasus Pero más allá de eso Y la intencionalidad Detrás De todo esto Pues Yo jamás O sea Desde que soy Diputado Desde el Mayo Del 2021 He tenido ningún inconveniente En reconocer O admitir O ocultar Que soy un hombre homosexual Pero sí Los temas De mi vida privada Ahora vamos con los nuegadasos De la semana A cargo de El incomparable Don Prudencio Comenzamos con los nuegadasos De esta semana Y el primer nuegadaso Está a cargo De esta señora Que la ponen a llorar De mentiritas Porque le agarraron A su angelito terrorista Miren como el maestro Le dice Llore más Madre Llore más Esto se está viviendo Así en la procuraduría Madre desmayándose Por las injusticias Del gobierno Qué barbaridad Mano Esto es muy injusto Tiene que investigar bien El gobierno Dicen que la oposición Le está dando piso A la gente Para que se pongan A llorar Afuera de los penales De las partolinas Para que hagan El gran show Y aparezcan En la chucha gráfica Llorando O en el farolito Parecen las lloronas Afuera de Mariona De Ocuarde Qué hijo de p*** Y el siguiente Y el siguiente nuevadaso Es para la gallina Campusa de la UCA Que volvió a aparecer La Julia Evelyn Martínez Con sus nuevadasos Ahora dice que el presidente Bukele escribe en inglés En el Twitter Para que la gente No entienda Y para confundirla Primero Que evidencia esto Es que se está Deteriorando Aún más La imagen De la gestión Económica Gubernamental Y entonces la gente Dice Si ese país Si esa economía La están gestionando Y la están administrando De esta manera Así como que fuera Un juego Y se relacionan A través de Twitter De Twitter Esos son los mensajes Y que algunos mensajes Son en inglés Para que la gente No los entienda Y otros son en español Para que la gente Se ría Entonces Eso pierde credibilidad De parte de De la gestión Gubernamental Pero de ahí Pierde credibilidad Toda la economía Del Salvador Oiganla Esta cree que como ella Solo sabe decir Copy page Como la dinargueta Prácticamente es un copy page Y para que existe El Google Translate Pues vieja loca Tenían que ser Los catedráticos De la cuca Ay que vergüenza Perdone padre Padre Oliva Perdone Que le estoy haciendo Quedar aquí En vergüenza A la cuca Y el siguiente Nuevadaso Es para otro Que anda delirando Gerardo Aguad El candidato presidencial Del partido De Roy García Quizás a este Gerardo Aguad Lo votaron de chiquito Y porque siempre Ha querido Ser presidente Quizás le ponía La canción aquella De Ne 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 Que vas a hacer Cuando sea grande Presidente de la nación Que alguien le diga Ahora asegura Que su partido Va a ganar Más de 35 diputados En el 2024 De que murieron Los engañados No sé si Arena va a poder Salir Probablemente Saque dos Tres diputados Tal vez Con suerte Para esta próxima Elección Ya que Tenemos proyectado Que el país Ande por unos 30 35 diputados Primero Dios Y podamos romper Ese Ese mandato Que tiene Nuevas ideas Que tiene el 56% Y pueden hacer Lo que ellos quieran Eso se les va a acabar Y también Bueno Vemos los otros Partidos políticos Como el FMLN Que no le calculo Saque uno O dos diputados Y ya no hay más Ya los otros Están con nuevas ideas Pobre cosita fea Y el último Nuevadaso Es para el Botija Carlos Ade El nuevo presidente De Marena Que ganó Arrasando La presidencia Del Cohena Arrasó con los votos Porque era El único candidato Así quien no Pues ahora Volvió a decir Que en Marena Son diferentes Que ya son nuevos Que ya no hay gente mala Que solo gente limpia Que solo gente Moral Que solo angelitos Y que son una nueva generación Para competir En el 2024 Contra Bukele Tiembla Bukele Pero es que así Fue en los inicios Del partido Así inició Así iniciaron Los fundadores Porque tampoco Ellos tenían sede Y yo creo que Lo importante No es Donde nos podamos Reunir todos Sino que es Que es lo que vamos A empezar a hacer Como vamos a empezar A cambiar Nuestra forma De trabajar Como arena Como les digo Esta nueva generación De arena Esta renovación De arena Venimos A hacer las cosas Distintas Venimos a hacer Los cambios A volver a ser Una opción De cada 2024 Otro Otro de que murieron Los engañados Que no entienden Que no vamos A votar Por Marena Así pongan Un santo O así pongan Mayanera Berríos No vamos A votar Por Marena Ni por el frente Ni por sus apéndices Mejor le hubieran Cambiado el nombre Al partido Con este botija Le hubieran puesto El botija Y los caquitos Hasta aquí Con los regalos De la semana Hasta aquí Con esta edición De escenario político Como siempre te invito A suscribirte A mi canal YouTube Y activar la campanita De notificaciones Sígueme en mis redes sociales Buscándome como Soy José YouTuber En Facebook Twitter Instagram Y hasta en TikTok Gracias a todos Los que apoyan La producción De este programa A través de las diferentes Plataformas Y a través Del botón De súper gracias También gracias A los que comparten Comentan Nunca se pierden Los programas Los jueves y los domingos Y dejan su opinión Su recomendación Su sugerencia Y todo lo bonito Del mundo De hecho tototes Soy José Valladares Y nos vemos En la próxima edición De escenario político Que se produce Desde los estudios Valladares Para el mundo mundial Hasta la próxima Más y El Hola, buenas tardes.